Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa reactivó varios puestos de control en el departamento de Arauca. Buscan cerrarle el paso al contrabando en esta región del país. La Policía Fiscal y Aduanera realizó una reunión con los diferentes gremios del departamento de Arauca con el fin de perfeccionar algunos compromisos adquiridos con los gremios. Nos encontramos aquí adelantando desde la Policía Fiscal Aduanera y la DIAN una mesa de trabajo técnica con el sector ganadero, lechero, de quesos, con el propósito de afinar nuevamente algunos compromisos que hemos venido adelantando desde el año pasado. Y la idea es seguir trabajando articuladamente con todas las organizaciones vivas de aquí del departamento, con el ICA, con el INVIMA, con la DIAN, con los ganaderos. Y la idea es cerrarle al paso a todos esos sistemas de economía criminal que se sustentan a partir del contrabando. Estamos trabajando fuertemente. La Policía Fiscal y Aduanera activó algunos puestos de control en el departamento de Arauca para cerrarle el paso al contrabando. Diseñamos unos puestos de control a nivel departamental para cerrarle el paso a los contrabandistas. Vamos a estar con Ejército Nacional, con la Armada, vamos a estar en San Salvador, el puesto queda reactivado, en Cubará y en Mararabe, salida hacia La Cabuya. Creo que son los tres puntos para poder bloquear esta zona de contención a propósito de la amenaza permanente que tenemos con la fiebre aftosa. Según el alto oficial, los ganaderos del departamento de Arauca vienen colaborando con las autoridades. Los ganaderos tienen la mejor de las disposiciones para colaborar y hacer del departamento un departamento viable porque este es un sector que dinamiza un sector muy importante en la economía de nuestro país. Tienen la mejor de las disposiciones. Tenemos, quiero decirle adicionalmente, que tenemos con el ICA un nuevo sistema que se llama el SIGMA, que está sistematizado y esto nos permite evitar de que se inflen los inventarios de las fincas aquí en las sabanas de Arauca. El director nacional encargado de la Policía Fiscalía Aduanera, Polfa, entregó un balance de las incautaciones. Bueno, puedo decirles así a grosso modo que tenemos en carne en canal más de 40 toneladas aprendidas. En combustible tenemos 30.000 galones de combustible para este año y en el tema de perecederos 65 toneladas. Ustedes saben que es una frontera absolutamente porosa, tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Ustedes conocen cuál es la situación del país vecino y esto, el diferenciar cambiario, lo que nos hace es que nos ingresen esos productos y ganen solo por el hecho de atravesar la frontera. Se ha conformado un grupo de inteligencia para desarticular las mafias que existen dentro de algunas entidades. En la nueva estrategia para combatir el contrabando se están implementando, es un componente de inteligencia y de policía judicial, de investigación criminal, precisamente para desarticular esas mafias dedicadas a desangrar las arcas del Estado y del departamento. Las autoridades realizarán operativos con el fin de seguir desarticulando la corrupción que existe dentro del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Gracias por ver el video.